lo de Florian, por ejemplo muchos querían, o en el club pensaban que podía estar para este fin de semana pues no lo arriesgues si no está al 100% lo necesitas más en la recta final como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de apoyarte en una recta final de torneo y sobre todo, ya sea el repechajo o el liguilla, ¿no? Es correcto, y yo creo que ha pasado con más de alguno en la presente campaña, o sea, ni siquiera... Por cierto, ahorita acaba de mandar Tigres el material gráfico del entrenamiento y ya vemos que Florian saltó a la cancha, no había saltado a cancha a hacer trabajo, Florian Tubar ¿Y fue de última hora? Lo estamos viendo en imagen con uno de los fisioterapeutas en el trote alrededor de la cancha y eso es una buena noticia, que quizás no va a estar contra Cruz Azul, yo lo veo poco probable que esté contra Pachuca la próxima semana, pero quizás si llegue el partido contra América, porque hay que recordar que viene también fecha doble la próxima. Sí, fecha doble también para para el conjunto felino y qué bueno que Florian ya aparece en su avance, en su recuperación ya trabaja en cancha y pues el tiempo pasa y no hemos visto nada de Florian, ¿eh? Nada todavía, así como para decir... Ha sido muchos, ha sido solamente esbozos, ¿no? porque el tipo... El clásico a mí me gustó mucho el partido de Florian, ¿no? Fue uno de los mejores y ese sería el que queremos ver, pero... Claro, claro ese es el gran problema, ¿no? A mí me parece que el gran error que cometió Tigres es haberlo dejado ir a los Juegos Olímpicos le quitó la posibilidad de hacer un trabajo físico importante entiendo que como marca querías que tus dos franceses estuvieran allá porque como marca te levantaba, te llevaba a otro estatus, ¿no? como le llaman hoy en el marketing pero hoy en día me parece que tomaron la decisión incorrecta Mira la verdad es que es difícil tener jugadores como André Piriñac que llegan en el primer semestre y te... y dejan todo en la cancha y de inmediato trascienden, ¿no? Y Chupete en su primer semestre trascendió pero lo que sí para lo que cuesta el problema es que el problema es cuando nos metemos con dinero es como lo que le pasó a Maxi, ¿no? y después en algún momento se lo van a preguntar a Florian si es que lo ponen en conferencia y dicen oye, pues eres uno de los jugadores más elevados en el fútbol mexicano y no te hemos visto en ese nivel hay una presión por la que ya puedas rendir y demostrar lo que eres lo que vales y a Maxi se le preguntó en su momento y obviamente no era de su agrado que es claro que es ese tipo de cosas, ¿no? Y el jugador lo que quiere es rendir digo, si vino al fútbol mexicano los dos en el caso de Maxi en el caso de Florian no vinieron con la idea de venir a robar ni a pasearse al contrario vinieron a a una a mejorar económicamente o ganar un muy buen dinero pero también a demostrar que tienen calidad hoy Maxi lo está demostrando quizás se tardó más de lo esperado pero Maxi está demostrando que que Monterrey no apostó en vano por él o sea la visoría que hicieron el escauteo que hicieron con Maxi no era el equivocado porque a final de cuentas hoy te está dando resultados y me parece que tampoco es el equivocado con Florian Tubal el escauteo que hacen varios jugadores me han platicado oye la calidad que tienes impresionante tiene que dar y va a dar en el equipo queremos que dé lo queremos tener también en la cancha y seguramente ¿por qué? porque el jugador también sabe que un tipo de esos te va a ayudar te va a hacer menos fuerte la chamba que tengas que hacer tú para que el equipo salga adelante sí y eso en algún momento yo creo que va a dar a mí se me hace un jugadorazo Robert de verdad yo lo he dicho en todos los espacios en lo que he estado no he sido ahora el fútbol es de momentos y hoy no podemos decir nada bueno de Florian nada no no hoy en el momento lo tienen contra por ahí le mandé al productor la foto donde está ahí en la cancha trotando ahí con el fisioterapeuta por si la pueden poner para que que la gente vea y esto acaba de salir calientita del horno la fotografía las acaba de subir tigres y vamos a esperar a ver qué qué once planea Miguel Herrera para estar seguramente yo sí creo que André va a iniciar vamos a ver el diente López cómo anda porque hay que recordar también que viene de la operación de apendicitis sale a entrenar con una protección un vendaje especial ahí en la zona del abdomen así oye cuánto tiempo fue Robert desde que se lesionó antes déjame leer esto para responderle no es dueno aquí si hablas bien de fútbol muy centrado ojalá sigas así en tu programa yo siempre hablo bien y centrado del fútbol hermano lo que pasa es que a veces decimos algunas verdades que les molestan y hacen faramayas por ejemplo lo mismo que dije de Iñak lo dije la semana cuando salió la declaración se volvieron locos los tigres no como que no da miedo no da miedo ya se le respeta por lo que es pero no da miedo no ahorita ahorita si ahorita si algún tigre se pone a defender que Iñak da miedo pues la verdad estamos equivocados hoy en este momento no da miedo si en la recta final empieza a encontrar el gol llega encendido a la liguilla esa es otra cosa totalmente diferente ¿por qué? porque es un tipo que ha sido influyente en todas las liguillas de Tigres algunas ocasiones ha sido más Nahuel pero pero es un jugador que en las liguillas suele meterse suele enracharse y ojalá y lo llegue lo llegue a hacer para Tigres para Miguel Herrera porque sería un aporte importantísimo y que también se enganchen los demás ojalá y Carlos González también encuentre el gol en la recta final ojalá el diente cuando entre porque el diente ha sido así muy contundente los minutos que ha tenido tanto con Ricardo Ferretti como con Miguel Herrera han sido ha sido un tipo muy muy contundente veía una una estadística hoy que subió la liga en cuanto a los líderes en diferentes departamentos en donde venía Nahuel con el número uno en mayores atajadas el número de atajadas pero el diente López a pesar de que ha jugado relativamente poco en el torneo es el que más tira a portería en el fútbol mexicano con 24 disparos a portería de los cuales han entrado 6 a gol y se ha perdido un buen número de partidos el diente López pero es un tipo determinante es un tipo peligroso pero imagínate todos los que se ha perdido y sigue siendo uno de los goleadores del torneo sí, ahí está todavía luchando está 2 goles de verterame que tiene 8 pero tiene 6 el diente y le quedan 5 partidos y muy probablemente ya lo va a cita ahora a mí me sigue preocupando en Tigres ya prácticamente para cerrar y nos vamos a ver a México que va a narrar mi compadre Diego Armando Medina de Regios para Regios le mandamos un abrazo a Diego que le ha ido muy bien con este proyecto en su canal y esperemos que le siga yendo muy bien porque su sueño también es narrar es ser narrador más que otra cosa y lo hace muy pero muy bien mi compadre así que pero el problema de Tigres sigue estando atrás y mientras no lo mejore vas a poder vas a ganar partidos 3 a 2 4 a 3 pero ese es el gran dolor yo estoy de acuerdo que atrás sigue siendo un tanto vulnerable el equipo pero ayer también ponían números fríos en la mesa y tiene más héroes colgados que el Monterrey y no por comparar con Rallados el problema ha sido la cantidad de veces que el Monterrey ha tenido que jugar con su línea defensiva que no es la titular ha tenido que jugar todo el inicio del torneo con jugadores de la Liga de Expansión prácticamente ¿no?